Amigos, me gustan con su presencia. Le doy gracias a Dios, porque una vez más le permite a mí y a usted estar en este lugar. Algunos están entrando a una cárcel o a un patio y se fueron sin ninguna esperanza. Usted que ha llegado aquí, querido amigo, todavía tiene una esperanza. Aquí está alguien que desde la edad de cinco años empecé el alcoholismo. Durante 56 años ingerí esa bebida. Soy borracho, era borracho titulado. Lo último estudio lo tiene que pasar aquí en Estados Unidos. Porque si hubieran dado papeles para poner en la pared, tuviera hierro en manos de un hijo. Pero el Señor, en su misericordia, y por lo reo de algunos de mis hermanos y mis hijos y mi esposa, que no soltaban decirle, hijo, vamos a la iglesia. Y un día, decidí como hoy usted, créanme, que está en el mejor lugar de su vida. Puede ser que haya ido a la parranda o lugar donde usted se ha sentido bien, su carne nada más. Pero el Espíritu gira por ser libre. El Espíritu lloraba. Pero un día, el Señor, como vuelvo a repetir, me trajo para acá. Desde hace tan 12 años, desde que esta iglesia se inició, estoy aquí. Y antes andaba en las cantinas, tocándole al diablo, hoy, canto a mis señores. ¡Aplausos! No puedo mencionar en esta cosa, pero lo hago con todo mi corazón. Sé que vamos a cantar una alabanza. ¡Aplausos! Que se llama Dos Centras. La Biblia dice que hay dos caminos. El ancho y el agosto. Por el agosto cuesta caminar, porque durante 56 años, me he ganado. Ando en ese camino. Pero cárceles, desprecios, calles. Ya anduve aquí en la calle, durmiendo ahí, como en muchas gentes. Pero hoy, Cristo, la Biblia dice que Él cambia y transforma al hombre. ¡Amén! Hace volver a la sede. Y ahora, así se me duele. Soy otra persona, soy otro hombre. ¡Amén! ¡Y es Dios! Vamos a cantarle esta alabanza, que se llama Dos Centras. Dos Centras. ¡Aplausos! 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 Y pongo te la queda y que va. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Pero en el tiempo, dice de Noé, no llovía, salía de la tierra un rocío que estaba libre para las plantas. Pero dice la ley que 120 años perdió Noé y Dios hizo salvajes. Imagínese usted hoy que tenga la oportunidad. Que quizás a la fuerza como yo vine porque yo no vine porque quería y yo vine porque dejarme en la casa de estar diciendo, ¡Vamos a decir eso! Hasta que la niña más pequeñita que tengo, casi lo hablaba y me dice, ¡Papi, la lesia! Y ahora sentió que me destrozó. Ni hablaba pues si me dice eso. Y dije, pues el domingo voy a ir y a ustedes. Y solo es el domingo. ¡Aleluya! 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 Decídete, decídete, la puerta se cerrará 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 Gracias.